Bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Valentín Lombardi, juego defensor central. ¿Dónde empezaste jugando? Empecé jugando en las inferiores estudiantes, después pasé por gimnasia y tuve un último paso por defensa y justicia y este último año tuve un breve paso por unidos de Olmos, la liga. ¿Llegaste a jugar al federal también? No, al federal no lo juego. ¿Cómo se puede irse la posibilidad de venir a Campaceres? ¿Fue primero a través de una prueba? A través de una prueba, sí. Fue bastante general, bastante chicos todavía. Y luego fuimos haciendo fútbol, iban quedando menos y de a poco me fui metiendo con el plantel. Y este último lunes me dijeron que ya era parte del club. Bueno, ¿y tus características? No, yo soy defensor, intento jugar simple. En la medida de lo posible, si se puede jugar, se juega por abajo. Pero defender, lo más importante es defender. ¿En esa altura cuánto mediste? 1'89", 1'90". ¿Te gusta ir a cabecear? Sí, 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 me gusta. ¿Cómo viviste todos estos días de la prueba y también la situación difícil que padeció el club? Sí, la verdad que una lástima. Pude compartir 3 semanas con el ruso. La verdad me shockeó bastante. Pero bueno, en ese poco tiempo me di cuenta de que el ruso tenía una gran llegada con los compañeros. Y los compañeros también hacia él. Y bueno, lamentablemente son cosas que pasan. Y estamos saliendo adelante, obviamente. Hay un grupo que es muy unido. Sí, sí, sí. Llevo 3 semanas nada más, 3, 4 semanas. Pero en ese corto tiempo me di cuenta que el grupo es muy unido. Todos tiran para el mismo lado. Y eso es muy bueno. ¿Y tus expectativas cuáles son? No, la idea es sumar, sumar al grupo, intentar lograr el objetivo que es ascender. Y nada, meterle, meterle. Siempre sumar, de donde se pueda, sumar. Gracias.